Hola, ¿qué tal amigos televidentes? Bienvenidos a esta emisión de UEME Noticias. Yo soy Laura Marrero y los acompañaré durante los próximos minutos en el recorrido por el acontecer de la universidad. Empecemos entonces con las noticias. Durante el receso escolar de primavera y en los días en que el mundo recuerda la pasión, la muerte y resurrección de Jesús, mientras otros jóvenes salen a vacacionar, cientos de estudiantes y docentes de la universidad dedican estos días a cumplir la misión, llevando alegría, ayuda y esperanza a quienes están dispuestos a recibirlo. Guadalajara, Colima, Cancún, Tamaulipas, Morelos, Querétaro y distintos municipios y ciudades de Nuevo León fueron los lugares impactados por estos jóvenes entusiastas. Estas actividades se realizan bajo el nombre de Supermisión. Establecido así por la universidad, ya que es un tiempo apartado para servir. Los grupos que partieron a los distintos lugares fueron clubes y ministerios del Ministerio Juvenil Dulos y otros grupos establecidos de alumnos de la universidad. Además de apoyar en las iglesias locales con la programación del sábado, los jóvenes realizaron eventos de testificación en lugares públicos, usando su creatividad y dones, y repartieron material impreso con mensajes de salud y esperanza en los parques, plazas y calles. Otros grupos intercedieron por cientos de personas en módulos de oración, satisfacieron necesidades como el alimento, instruyeron sobre un estilo de vida saludable en módulos de detección, llevaron a cabo campañas evangelísticas y ofrecieron servicios médicos gratuitos a través de brigadas médicas. Asimismo, asistieron al segundo camporí de la Unión Mexicana Interoceánica, llamado El Rey de Llama, en Jalostoc, Morelos. Ahí, un grupo de misioneros del Ministerio Santuario compartió con los acampantes el significado y contenido de la estructura y la relación de estos con la intercesión actual de Jesús en el Santuario Celestial. Otro grupo misionero de la carrera de arquitectura, junto a estudiantes de la Escuela de Artes, Comunicación, Arquitectura y Diseño, dedicaron una semana completa a la misión en dos lugares distintos. El arquitecto Rubén Hernández, docente de la carrera de arquitectura, nos acompañó en nuestro programa de UM Noticias en vivo para contarnos los detalles de estas actividades. A continuación, les presentamos esta entrevista. Bueno, vamos a platicar un poco acerca de lo que hizo la Escuela de Arte y Comunicación. ¿Quiénes fueron los que asistieron exactamente? Bueno, en esta semana pasada tuvimos la oportunidad de trabajar junto con 40 alumnos de las carreras de arquitectura, artes y comunicación. Fueron aproximadamente cuatro personas de artes, una persona de comunicación y el resto son de la Escuela de Arquitectura, en los que hicimos una semana que denominamos Semana de Arquitectura y está trabajado a través de un ministerio que hemos establecido ahora que se llama Hábitat con Misión. Hábitat con Misión. ¿Desde cuándo empezó este ministerio? Hábitat con Misión tiene aproximadamente dos años trabajando junto con algunos otros ministerios. En esta ocasión este proyecto es exclusivo, bueno, fue, digamos, directamente hecho por el ministerio solamente, ¿no? Habíamos colaborado con otros ministerios, pero el punto de este viaje fue llegar ahora a Occidente. Anteriormente habíamos hecho viajes a Querétaro, a la zona de Chihuahua, y ahora tocó la zona de Occidente, específicamente la ciudad de Guadalajara y la ciudad de Colima. Ok, sabemos que hicieron tres proyectos en Guadalajara, ¿cierto? Sí, sí, el objetivo final de estos viajes es, tenemos algunos objetivos importantes como permitir que los muchachos puedan encontrar la forma de beneficiar a otros, de trabajar misioneramente a través de su propio estudio, su propio estudio profesional. Así que lo que se planteó desde antes, junto con la administración del campo de Occidente, fue encontrar en esa zona qué proyectos ellos necesitaban que se les apoyaran. De hecho, ellos nos contactaron un poco antes, ya habíamos estado negociando y trabajando con ellos en algunos aspectos. Entonces, después de hacer esto, en la ciudad de Guadalajara tuvimos, digamos, la sede. Allí fuimos y ahí fue donde llegamos, acampamos en el campamento de la sección de Occidente. Tienen un terreno muy grande, muy bonito, pero es un terreno que está vacío. Vaya, tienen una cabaña, tienen un módulo de baños y tienen un terreno muy, muy grande que no ha sido trabajado y explotado. Es decir, no tienen un proyecto. El principal proyecto del viaje, digamos, el proyecto ANCLA fue precisamente ese, el desarrollar un plan maestro para ese campamento. Cómo lo van a ir trabajando, qué se le va a ir poniendo, qué es lo que necesitan, en base a las necesidades de ellos y a lo que se puede hacer por la normativa. ¿Y ya se tiene algo así como la idea de lo que se quiere hacer? Sí, exactamente. Esto fue lo que fuimos a trabajar allá. Desde un poquito antes empezamos a trabajar con ellos en cuanto a las necesidades, a la proyección de crecimiento de la iglesia en esa zona, los tipos de eventos que se hacen. Y ahora que nos venimos, antes de venir, les dimos un informe ya con un plan preliminar, un plan maestro preliminar de lo que se puede desarrollar, que incluye auditorio. Ellos están proyectando que puedas usarse para tener servicio alrededor de dos mil o dos mil quinientas personas. Entonces, dentro de las cosas que ya se dejaron proyectadas, está un auditorio, canchas deportivas, zona de acampar para cerca de tres mil, cuatro mil personas, cabañas, zonas deportivas con canchas de fútbol de tamaño completo, pista de atletismo, albercas, algunos otros servicios, estacionamiento para vehículos y para camiones, que cuando llegan clubes y todo esto traen sus camiones y nunca hay un lugar adecuado. Bueno, ahora sí y sobre todo hay una zona de crecimiento en donde ellos piensan o estamos proponiéndoles que hagan una zona de cabañas con diferentes acomodos que puedan darle oportunidad de tener diferentes eventos. El terreno es muy grande, pero pues no tenían una idea del potencial que tenía. Ese fue el proyecto principal, sin embargo, ahí en Guadalajara y que fue ahí donde nos quedamos. Sin embargo, la zona de Guadalajara, como muchas partes de nuestra iglesia, necesita mucha atención en cuanto a su infraestructura y al desarrollo de esta misma. Así que allí mismo en Guadalajara tuvimos la oportunidad también de apoyar a una iglesia que está en desarrollo, en crecimiento. Y otro proyecto de asociación que tienen, que es un terreno dentro de la ciudad de Guadalajara. El campamento está en un costado, en una de las orillas de Guadalajara, pero hay otro terreno dentro de la ciudad que se llama, está en la columna Ciudad Granja, donde existe actualmente una clínica que en algún tiempo operó como clínica misionera, actualmente la tienen rentada. Pero ahí mismo hay un terreno grande donde quieren desarrollar un centro de influencia. Entonces, para este también se trabajó en cuanto al proyecto, en cuanto a la normativa, de lo que permite municipio. Y ya se está trabajando con ellos un proyecto, un plan maestro para desarrollar este tipo de... ¿Y cómo qué idea se tiene para el centro? Para el centro de influencia se está pensando en poner una unidad deportiva, una zona de talleres donde se puedan impartir clases para la comunidad, tanto para la iglesia como para la comunidad. Aprovechar el mismo servicio médico que ya existe ahí de la clínica y también poner una arena, una arena deportiva como auditorio para 1,800 personas. Entonces, sería una zona con mucha capacidad de recibir o de hacer eventos, tanto para la iglesia como campañas, como conciertos, como para la comunidad, como campañas de salud, talleres, todos estos tipos de eventos que la iglesia puede hacer para servir a la comunidad y para hacer una bendición en el lugar en donde está. Bueno, creo que todos nos vamos a mantener a la expectativa de cuándo van a estar listos estos proyectos, porque al menos a mí ya me dio ganas de ir al campamento y al centro de influencia también. Este es un lugar muy bonito, tienen realmente mucho potencial y ya están, es el primero que van a empezar a trabajar y ya hay un presupuesto para esto. Entonces, los chicos estaban muy contentos de ver cómo en realidad salirte de las clases y ir a hacerlo en la realidad y que lo que tú haces y sabes se convierte en una bendición para la iglesia y para la gente de ahí con la necesidad que existe. Creo que esa forma de trabajar y ese feeling de que lo que estás haciendo sirve realmente, no lo aprendes en el aula, pero tener esa experiencia de trabajar para Dios es increíble. Además, pues te la pasas muy bien en un campamento y todo. Bueno, esto fue en Guadalajara. Cuando llegamos, otro grupo continuó hacia la ciudad de Colima, que es una ciudad que está a tres horas de Guadalajara. Y en esa ciudad de Colima tuvimos la oportunidad de servir en una iglesia y en un colegio adventista. La iglesia es la iglesia central de Colima, es una iglesia que está en crecimiento, está en obra, está en construcción, y tuvimos la oportunidad de ayudarles a hacer pintura exterior, pintura interior, hacer algunas adecuaciones y trabajo allí durante la obra, pero también de continuar con el diseño de algunas áreas que les hacían falta, como el cuarto de madres, como el cuarto de sonido, el balcón, que pues no lo sabían cómo resolver y fue un equipo de diseño y ya les dejaron ahí un proyecto para continuar la construcción en la iglesia. Y el colegio es el único colegio que está en Colima de adventistas y es un colegio pequeño en un gran terreno. Es decir, tienen una construcción pequeñita de unos cuatro o cinco salones, unos baños y un terreno muy grande hacia atrás. Entonces, los directivos actualmente nos decían es que el programa educativo adventista es muy bueno, es muy fuerte, pero los colegios que tenemos cerca tienen una planta de desarrollo muy potente, muy importante, con los cuales no podemos competir. Incluso la fachada, ¿no? La fachada, pues era una fachada de estas así pintada, con un letrero escrito así, un poco a mano. Ahí fue donde nos ayudaron nuestros compañeros de artes. Ellos hicieron la rotulación con la nueva imagen del sistema educativo adventista en toda la fachada, con el logotipo y la letra, la tipografía que va y todo, un cambio muy grande. Ellos no lo habían hecho, nos decían, pues es que no sabemos quién lo hace. Y una persona viene y nos dijo que lo puede hacer, pero nos cobraba muy caro. Entonces, bueno, es la realidad, ¿no? Y de a por sí tienen poquitos recursos. Entonces, con ellos también se hizo un estudio del sitio, de las necesidades que tienen y se está trabajando junto con ellos. Ya se les dejó también una vista preliminar, pero se está trabajando para que se haga un proyecto completo de todo el crecimiento que ese colegio puede tener ya en proyecto arquitectónico. Pues la verdad es una actividad, fue una actividad muy interesante porque no solo hizo el impacto misionero en esos lugares, sino que también permitió a los estudiantes desarrollar sus diferentes habilidades adquiridas, ¿no? Sí, sí. Y algo que nos gustó mucho es que, por ejemplo, en la iglesia de Guadalajara, en la iglesia de Colima, los hermanos se involucraron. Supieron que íbamos y fueron a las veces que estuvimos allí, nos decían sus necesidades. En la iglesia fue la gente y nos vio que estábamos pintando y se llevó a su familia y se pusieron a pintar con nosotros y ya les dejamos lo que seguía. Dijeron, pues díganos qué sigue y nosotros terminamos nuestra iglesia. El pastor nos decía, oigan, qué bendiciones, porque a veces nosotros le decimos, vengan a limpiar la iglesia y no van. Pero cuando vieron que otros lo estaban haciendo, fueron, se involucraron y ya se quedaron animados a continuar y terminar su iglesia. Exacto, es como sembrar una semilla, ¿no? Claro, sí, sí. Sí, sí, y bueno, para los chicos fue una experiencia muy interesante y muy formadora, formativa, ¿no? De ver que lo que haces realmente vale la pena y cambia las vidas de las personas. Además, bueno, tuvimos la oportunidad ya estando en Guadalajara y Colima de conocer la ciudad de Guadalajara, su centro histórico, toda su historia y sus partes más contemporáneas y modernas de arquitectura y de arte. Así que tuvimos también la oportunidad de conocer por allí algunos sitios y la pasamos muy, muy bien, gracias a Dios. Sí. Con ayuda de Dios fuimos y regresamos con bien. Qué bueno, gracias a Dios. Y bueno, una pregunta más. Sí. ¿Cómo seleccionaron esos lugares? ¿Cómo dijimos, vamos a ir acá? ¿Cuál fue el medio de contacto? Bueno, a partir de que estamos trabajando en Habitat con Misión, se ha ido corriendo la voz. Nosotros no hemos hecho ninguna propaganda ni nada, pero la iglesia tiene mucha necesidad de estas cosas. Claro. Pero ayudamos a uno y ese le dijo a otro y ahora nos hablan pastores, directores de escuelas y dicen, oigan, supe que hicieron esto allá, yo necesito que vengan aquí. Entonces, nosotros vamos haciendo algunos filtros en cuanto a urgencia, en cuanto a importancia de algunos proyectos, porque si bien hay necesidad en todos, no todos tienen las mismas posibilidades. Me refiero a que algunos ya tienen presupuestos asignados, ya tienen quienes les asignan, que esto también es importante y nos gustó trabajar así y es parte de las políticas. Nosotros no llegamos a quitarle el trabajo a nadie. Si ya hay un arquitecto o un equipo trabajando ahí, digamos que es respetado y es, incluso si necesitan que los apoyemos o nos piden, colaboramos con quien ya está allí, sobre todo si es adventista. Nosotros queremos generar esta red de influencia porque muchas veces el trabajo de un proyecto o de un profesional adventista no es tan valorado en su propia iglesia porque lo han visto ahí desde niño y nos los comentan ellos mismos, es que no me hacen caso, dicen, yo les digo, miren, así, así, pero para la iglesia es, pues no sé, ah, mira, es Josecito, es la niña, porque ahí creció, ¿no? Entonces lo siguen viendo ya no como un profesional, sino como el niño que corría ahí en los pasillos. Y parte de nuestros objetivos es fortalecer la influencia y el trabajo de estas personas que están dispuestas a trabajar en su propia iglesia. Colaboramos nosotros con dos, tres arquitectos de allá, una arquitecta que está en Colima, que ya tenía trabajo avanzado tanto en el colegio como en la iglesia y colaboramos con ella y colaboramos también en Guadalajara con dos arquitectos, arquitecta Jenny Renaud, en Colima es la arquitecta ID, y el arquitecto César Iglesias ahí en Guadalajara. Entonces son profesionales que son adventistas que tienen la voluntad de servir, pero que a lo mejor llegar como universidad y darles una importancia y un empujón a su trabajo vale mucho la pena. Además, ellos le pueden dar seguimiento al trabajo que se hizo. Exactamente. Nosotros no podemos estar en todos lados, pero podemos ir a apoyarnos. Pues qué bonita actividad y qué buen trabajo colaborativo se ve que se tuvo. No sé si hay alguna información más que quiera agregar. Bueno, parte de lo que me faltaba responderte cómo lo hicimos, una vez que nos contactan, nosotros vemos, estamos en contacto con los promotores, digamos, con quienes están interesados en los proyectos, y vemos la necesidad que existe y vamos viendo la posibilidad de hacer algún viaje para allá, de llevar, ver si el proyecto es tan extenso que requiera llevar mucha gente o lo podemos resolver desde aquí. Y entonces en base a eso vamos programando los lugares que vamos a ir ayudando de esta forma con este ministerio. Entonces, si alguna persona aquí tuviese algún proyecto en su escuela, en su iglesia, ¿con quién tendría que dirigirse? ¿Con su pastor? ¿O a través de...? Pueden hacerlo a través de los pastores o de preferencia que sea, por ejemplo, si es una escuela, el directivo, porque, bueno, también tenemos que tener en cuenta que la organización de la iglesia tiene personal designado para estar en la responsabilidad de cada una de sus instituciones, ¿no? Nosotros apoyamos a las necesidades de la iglesia, pero también a grupos sociales vulnerables. Entonces, si hay alguna necesidad, nos las hacen saber. Si es a través de pastores o de directores, digamos, de la persona encargada, responsable, es mucho mejor. Pueden contactarse a la oficina de arquitectura aquí, preguntar por el Ministerio de Hábitat con Misión, los pasarán con alguno de nosotros y entonces haremos contacto para ver cómo podemos servirle. Pues, bueno, muchas gracias, Arqui, por estar aquí con nosotros y compartirnos lo que se estuvo haciendo durante una semana, ¿cierto? Una semana. Nosotros nos fuimos desde el lunes en la noche y regresamos el domingo en la noche. Entonces, fue lunes en salida, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. El sábado tuvimos una actividad muy interesante. Ah, a ver, cuéntenos. Rápidamente, se lo digo. El sábado estuvimos con 60 jóvenes líderes de la iglesia de Guadalajara. Entonces, ese sábado hicimos un retiro juvenil en donde los jóvenes vinieron al campamento donde nosotros estábamos y entonces nuestros muchachos convivieron y conocieron a los jóvenes líderes de Guadalajara. Y tuvimos todo el sábado de alabanzas, de dinámicas, de cantos. Fue muy, muy, muy enriquecedor, muy interesante. Salimos hasta con invitación para federaciones para ir para ir. ¡Ay, qué bien! Y, bueno, es muy grato ver cómo los chicos, además de trabajar, además de servir, pues, tienen estas oportunidades de conocer a otras personas y de convivir con jóvenes adventistas de otros lugares. 150 trabajos de investigación fueron expuestos en la Feria de Investigación 2019, exclusivamente por docentes de la universidad. Además, los presentes pudieron observar una defensa de tesis que se realizó en el lugar de la feria. El jueves 12 de abril, en el Centro de Actividades Complementarias, docentes de las diversas carreras de la institución expusieron sus proyectos y propuestas de investigación en la Feria de Investigación 2019, misma que tuvo como propósito incentivar a la población universitaria a nuevos intercambios. La edición de esta feria fue exclusiva para los maestros, quienes presentaron 150 proyectos, participando ocho escuelas y facultades. Entre las áreas de investigación fueron presentadas nuevas tendencias de comunicación, innovadoras estrategias de aprendizaje, diversos modelos de salud, entre otras. Y en el plan de mantener un énfasis fuerte en la investigación. Así que esta feria se designó especialmente para que los profesores presentaran sus ideas, sus proyectos, que los estudiantes de toda la universidad conocieran estos proyectos. Aspiramos a que las carreras vendan sus programas con la idea o con el conocimiento de que hay investigación. Se han establecido rutas de investigación mínima a lograr en cuatro cursos, para todos los programas de pregrado en el plan Diamante. Uno de los cursos es el taller de literatura científica, vinculado a la feria, ya que los estudiantes deben decidir en qué proyecto sumarse. Los otros cursos son el taller de investigación 1 y 2, y taller de redacción científica. En este último curso, se espera que los resultados se escriban en un formato de artículo para su difusión. El resultado esperado de esta experiencia es que los docentes y alumnos se vean más motivados a intercambiar a través de la investigación y se generen más aportes al conocimiento. En esta edición, también se presentó la defensa de la tesis titulada Influencia del Inbound Marketing sobre la intención de compra de los potenciales estudiantes de la UM Virtual, la cual fue presentada por la licenciada Denise Soto, alumna de la maestría en Mercadotecnia. Dicha defensa estuvo abierta al público, especialmente para que los alumnos presenciaran una de las etapas de la investigación. Además, los estudiantes de las diferentes carreras pudieron participar en los juegos de conocimiento respondiendo a preguntas básicas relacionadas a la investigación, así como también realizaron recorridos por los diferentes stands. La Feria de Investigación es organizada por la Dirección de Posgrado e Investigación desde el año 2013, donde los investigadores tienen un espacio para hacer públicos sus trabajos consolidados o en proceso. Del Festival Internacional de Flauta La Superior 2019, resultó única ganadora de una de las categorías una estudiante de la preparatoria y de la Escuela de Música. Elena Quillono Colocolova, alumna de la Escuela Preparatoria Profesor Ignacio Carrillo Franco y alumna del maestro Pavel Semanipsky en la Escuela de Música, recibió un reconocimiento por ser única ganadora en la categoría intermedia de la convocatoria del Festival Internacional de Flauta. La Superior 2019 El Festival Internacional de Flauta 2019 se llevó a cabo del 14 al 18 de marzo en las instalaciones de la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey, y el viernes 15 se realizó el recital de los ganadores de la convocatoria. Esta convocatoria consistió en el envío de un video de una obra de máximo 10 minutos, para instrumento, solista o ensamble de alientos, que fuera exclusivamente de compositores latinos. La convocatoria contaba con tres categorías para participar, infantil hasta 12 años, intermedia de 13 a 17 años y avanzada de 18 a 30 años. Por cada categoría serían escogidos dos ganadores, sin embargo, Elena resultó única ganadora en la suya. Además del reconocimiento, los ganadores recibieron una beca completa para la inscripción al festival y una clase privada con uno de los maestros invitados al evento. En su caso, Elena recibió una clase magistral con el destacado maestro en la flauta Marco Granados, proveniente de Venezuela. También disfrutó de los conciertos, ensayos y exposiciones de instrumentos. Los demás participantes igualmente pudieron asistir a las distintas ponencias y clases magistrales con los maestros de Chile, Puerto Rico, Costa Rica y México, quienes fueron invitados al festival. Por años, la universidad ha colaborado de cerca con el crecimiento del municipio de Montemorelos en diferentes áreas. En este sentido, recientemente fue firmado un convenio de colaboración con el gobierno municipal, Administración 2018-2021, para continuar con estas colaboraciones. El propósito de este memorándum tiene que ver con una buena... La institución, el Hospital La Carlota y el Gobierno Municipal de Montemorelos, Administración 2018-2021, firmaron un memorándum de entendimiento para facilitar el desarrollo e implementación de programas de cooperación en el área de salud, educación y cultura. Este convenio implica el trabajo conjunto de desarrollo comunitario, basado en la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y el fortalecimiento de los determinantes sociales de la salud. Esto último, también a través de programas que beneficien a la comunidad en las áreas antes mencionadas. Ambas partes aportarán recursos humanos, materiales y canales de influencia para ejecutar proyectos previamente acordados. Además, este convenio permite el intercambio de datos, información y canales de comunicación e influencia para desarrollar, publicar o investigar según lo acordado. Reconocemos que los funcionarios públicos tienen ese compromiso y reconocemos que las instituciones tenemos que apoyar a nuestras autoridades en todos los programas que benefician a la comunidad. Y el convenio que firmamos tiene que ver con salud, con cultura, con educación, con salud emocional, salud mental, todos programas en los cuales la universidad puede sumarse a los programas que tiene el gobierno. El convenio fue firmado el 4 de abril en la oficina de rectoría y estará vigente hasta el 2021 con posibilidad de renovación. El memorándum de entendimiento fue firmado por el licenciado Luis Fernando Garza Guerrero, presidente municipal de Montemorelos, y el doctor Ismael Castillo Osuna, rector de la institución. Como testigos, firmaron al doctor Cayetano Silva Contú, jefe de la jurisdicción sanitaria número 7, la maestra Guadalupe Rojas, titular de la oficina regional 5 de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Nuevo León, la licenciada Liliana Roble, secretaria de Desarrollo Social y Humano del municipio de Montemorelos, y la licenciada Soraya Mesa, del Cabildo de Montemorelos. Por parte de la universidad, fueron testigos el doctor Héctor Hernández, director de la Escuela de Ciencias Estomatológicas, el doctor Nahum García, director de Facultad de Ciencias de la Salud, el maestro Israel Escobedo, director de la Facultad de Educación, y el doctor Marcelo Moroli, director de la Facultad de Psicología. En representación del Hospital La Carlota, firmó como testigo el licenciado Julio García, director administrativo del Instituto de la Visión. Y pues muy agradecidos, estamos muy agradecidos con ellos, muy agradecidos con Dios, que en realidad los tenemos aquí en Montemorelos y siempre nos han apoyado. Y me siento muy honrado, no solamente de tener este convenio, sino de tener la amistad, la amistad del rector, la amistad de mucha gente de la universidad y mucha gente de lo que es el hospital y de la comunidad. Y vamos a colaborar juntos para un proyecto para lo que es Montemorelos. Muchas gracias. En otras noticias, se llevó a cabo el Tercer Congreso Internacional Empresarial, Jurídico y Tecnológico, con un enfoque en la industria I4.0. Veamos los detalles de este evento. La Facultad de Ciencias Empresariales y Jurídicas, junto a la Facultad de Ingeniería y Tecnología, presentaron la tercera edición del Congreso Internacional Empresarial, Jurídico y Tecnológico. En esta ocasión, se abordaron los retos de la nueva estructuración industrial I4.0, o la llamada Cuarta Evolución Industrial, y cómo enfrentarlo de una manera disciplinaria. ¿Qué pasa, además de las máquinas, de la inteligencia artificial, de la tecnología, de toda esa evolución que estamos teniendo hoy en nuestro mundo? ¿Qué pasa con el lado humano? ¿Qué pasa con la persona? ¿Qué pasa con lo que las organizaciones están haciendo para justamente lo humano no se pierda en el tintero? Más de 250 alumnos de pregrado, posgrado y docentes de la Universidad y de la Universidad de Linda Vista asistieron al Congreso, que se llevó a cabo del 1 al 3 de abril. La I4.0 abarca todos los aspectos de la vida, y es por eso que en la tercera edición del Congreso Internacional se expuso esta llamada Revolución Industrial y la mejora continua. La importancia de la cooperación desde todas las disciplinas, los retos, el desarrollo e innovación de aplicaciones en medios de pago, la economía digital y la nueva era de los negocios. Además, se vio una perspectiva filosófica de la I4.0 y cómo ha influido en las finanzas y la aviación en México. También fue expuesta la inteligencia artificial como elemento central de esta transformación y cómo todo lo que pasa en el mundo real se refleja en el mundo virtual. Entre otras cosas, fueron expuestos los objetivos centrales de la I4.0 como son el concientizar sobre la Cuarta Revolución Industrial, mejorar la competitividad del sector manufacturero a lo largo de la vida del producto y administrar el proceso de transformación. Los asistentes al Congreso participaron de más de 15 talleres y cerca de 20 conferencias magistrales presentados por expertos en las distintas áreas, invitados de la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Metropolitana de Monterrey. El director de Tecnologías de Viva Aerobús, el director de Tecnologías de Amazon, representantes de la Iniciativa Nuevo León 4.0, entre otros. El miércoles 3, tanto ponentes como participantes realizaron una visita al Parque Tecnológico de Monterrey y al Laboratorio de Industria 4.0, donde pudieron ver aplicados conceptos aprendidos en el Congreso. Así llegamos al final de esta entrega. Les dejamos nuestro correo noticias.um.edu.mx y nuestra página noticias.um.edu.mx para que se comuniquen con nosotros y se mantengan al día con el acontecer de la Universidad de Montemorelos. Será entonces hasta una próxima entrega de OM Noticias.